hola gente de la red tenemos aquí un teléfono samsung galaxy a06 en este vídeo tutorial vamos a hacerle un hard reset este proceso es compatible para muchos modelos el hard reset sirve para corregir alguna falla algún error para quitar la contraseña etcétera para limpiarlo borrarlo y restaurarlo de fábrica tus archivos de información todos a perder todos a borrar quedando el teléfono a su estado normal de fábrica para hacer el hard reset el teléfono tiene que estar apagado vamos a presionar los botones sub y volumen sin soltar y botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos solamente botón de encendido soltamos el botón nos aparece este menú con botón de bajar volumen nos vamos a dar la opción wipe data factory reset y presionamos botón de encendido aquí en este punto te voy a explicar bueno una advertencia todo se va a perder todo se va a borrar salen entonces con botón de bajar volumen te vas a desplazar a la opción factory data reset antes de continuar también debes de conocer tu correo tu cuenta de google que le vinculaste ante el olvido de ese correo vas a terminar bloqueando tu teléfono yo tengo métodos que te ayudarán a quitar la cuenta de google a tu teléfono samsung galaxy a06 si ocupas métodos házmelo en los comentarios con gusto te apoyo ahora bien aquí seleccionas la opción y simplemente presionas botón de encendido y va a comenzar el formato o reseteo de tu teléfono en este caso yo no lo voy a formatear porque te estoy enseñando el proceso ya cuando termine de formatear si este es súper rápido cuando termine es bien rápido para salir de aquí simplemente presiona una vez botón de encendido el teléfono comenzar a iniciar demora un poquito en arrancar eso es normal ya que el sistema se descomprime ya cuando inicie se mostrará el asistente la configuración te conectas a internet y le pones el correo la cuenta de google que le vinculaste si ocupas ayuda si ocupas métodos házmelo en los comentarios con gusto te apoyo no olvides apoyar el canal ánimo como que si hay poder si hay forma de engañarlo mija si hay forma de engañar